ya sí buenas a todos amigos estábamos aquí de nuevo en overkill walking dead en este caso la segunda misión del modo historia contra viento y marea modo difícil eso es vamos a ver el vídeo introdujo el vídeo de la misión eso es con la familia detrás de nosotros y nos habían robado el purificador de agua lógicamente no qué cabrones así que tenemos que traer el purificador a nuestro campamento contra viento y marea ahí está segunda misión puede que entre algún guiri en medio de la partida verdad o de donde sea pero bueno no hemos conseguido todavía el igual donde se quita yo creo que será antes de las salas o algo ni idea tiene que tener algo de privacidad seguro algo miramos oye tú lo tienes al cien por cien verdad yo no sé me pone cien por cien tu carga 62 que lo tienes en un interno pero no es ssd o si ese se nota la diferencia y ahora que sí y en este juego en concreto parece que más 70 y algo ya casi 100 muy bien lo conseguí tú ya estás dentro sincronizando a nivel vale ahora me lo dice a mí también vale ahí estamos dentro a ver que te vea a estas ya no me acuerdo de los controles esto interna aquí cuida con los coches recuerda que algunos que pita vale no les despiertes están ahí les ves si déjales dormiditos reactivos esto es lo de curar y desplegar mochila que luego la desplegamos en la casa me parece que hay más adelante te acuerdas vale aquí había que entrar por qué puertas me suena que había una por aquí aquí hay una puerta pero la salida hay zombies así que hay que tener cuidado hay que buscar la guarida de fam cuidado que han oído algo me aparecía viene uno viene uno viene uno lo voy a matar si para el palacio o yo de igual listo a la verdad vienen varios recuerda que aquí el empujón es bastante útil de hecho es casi más útil que golpearles toma asesinato por la espalda listo tiene que dar la te voy haga eso no lo puedo limpiar no esos están ahí atrás no nos influyen bueno hay que entrar aquí a la derecha me parece no si vamos pues ahí hay uno por la espalda hay muy buena aquí me acogí un maldito listo cierra ese puerto o la cerro yo vale cierra cierra porque no tienes tablones no porque mucha gente planta tablas estoy tratando saquear todo a ver si consigo algo vale me tengo que cuidar que hay trampas arriba me suena en el suelo me voy a aventar vale 3 de vida luego pongo la mochila enseguida para que baje ojai pero con la energía cuido con ese que baja vale a tiza y bien esto está plago vale cuidado cuidado vale quedan dos quedan tres 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 dos dos uno cero bien muy buena y el de abajo eso es ya no me quedan vendas y una otra ya está listo si ves cositas para coger también cogelas vale en el escenario que son mapas y de todo y sobre todo suministros son es lo que más hay aquí hay bichitos malos vale muy buena esa en el suelo y un tío aquí cada vez que es eso yo abriendo los cajones vale no hay nada en los cajones hitos del cuarto escucho yo también aquí aquí que ha hecho el pieno de momento voy a ver que no suban vale no sube voy a cerrar la puerta antes de nada cuida con las trampas mira que hay una trampa es para hacer ruido ya me pilla algo del pie lo ves no siempre trinco todas las malditas trampas y para abrir esto necesitamos mecánica así que va a ser que no planto una mochila como quieras hay que salir por la otra yo creo por la otra ah vale por esa puerta si por el jardincito cierro vale por si acaso que me quemo me quemo no la has abierto tú si me estaba quemando pues acabo de cerrarla joder abren de todas formas cabritos cierra de todas formas vamos bien porque de momento no han hecho ruido casi joder viene más tenemos que ir por aquí y para allá mente sígueme me suena por el jardín no pero no te separes sí dónde están los garajes a ver aquí que había que hacer coger energía te acuerdas una batería vale voy a plantar una mochila vale vale mejor aquí la tienes cúrate anda tiene cinco usos así me parece vale curado venga no se queda ahí en el suelo acuérdate vale bueno ahora vamos espera a ver baterías ya has cogido coge una batería venga sigamos a ver si se queman suena y que había un explosivo algo ahí está la estira tú si vale ahí va un explosivo no se ha explotado una bombona cuidado detrás un poco tarde avisa antes ahí va el gordo explota cuidado y te quita mogollona que sí no pero ralentiza usa la mochila si quieres y sigamos que hay que seguir encontrando las baterías me parece encontró metal abro aquí hoy qué chulo pero mientras cierro otra batería no puedo llevarla un componente voy a abrir esta otra ya tengo otra batería hola zombis 3 donde hay que seguir abriendo estos garajes tú que estás haciendo ahí matar zombies vale de momento no abras por el otro lado hay un zombitrón aquí me lo voy a petar listo a ver tonics hay que abrir el garaje ven por aquí que hay muchos más puertos vale un segundo te ha sonado una explosión puede ser joder me comí una trampa de ositos pues cuando tú digas abro la puerta espérate y ya sabes ven para acá voy a ver zombies de ahora ahí en el suelo ramada listo mira este es el que tiene el enchufe de la puerta lo ves activar no ahora restablezcamos la corriente con los con los fusibles y demás bueno hay que buscar los fusibles anda unas pinzas ese que has tirado al suelo seguía vivo tú listo 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 tres pipas solo balistres 3 fusibles no aquí están las baterías nos falta una más por lo menos aquí hay otra pues por aquí bien colocadas pinzas activo abre puerta abre pues ha abierto cuidado que vienen vale estos dos fuera hay unos cuantos aquí me voy a curar un segundo vale yo que tú vendría por la última mochila espérate espérate todavía no porque hay zombies aquí abaste ya no hay mochi mierda nos han quitado la mochila me da que vamos a sufrir de lo lindo pero ahora que intentarlo como estamos me hay nos falta una puerta pero no se puede más si se puede ábrela por detrás por el otro lado si ven ábrela pues va coño quien ha sido ese hay una trampa nada que susto que era un humano y te ha dado no 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 me ha dado después de chiripa es que sólo para un sí como que han disparado algo si en una recortada entonces bueno pues aquí no hay nada más sólo tengo otra trampa los cristales ah mira qué jodido se habían puesto una recortada aquí sí y la vez la trampa mira nada más abrir la puerta bueno ya sabemos que esa puerta por detrás viene con sorpresa y muchas sorpresas veamos pues reventado cuidado en el suelo fíjate casi siempre porque muchos resucitan o sea muchos atacan desde el suelo que es no lo veo y además resisten varios toques recuerda que sujetando el botón de ataque tienes un ataque más poderoso vale cuando digas hay uno por aquí que lo he escuchado pero no sé por dónde ahí va aquí está miro seguía viva ya no por aquí será por detrás sabes aquí hay una alarma cuidado la ves no se hay gente voy a matarle sí muy buena otra igual no nos vieron a través de alguien sí está ahí disparar me veo granada cuida que jodido casi me da me han tumbado sí ya la levanta está a la izquierda cuidado a ese es un guiri que ha entrado no sí bueno se lo ha cargado a ver si no hace ruido pero ya ha hecho bastante ruido hombre no ha hecho mucho si mira ya va a completar una horda va a salir un punto casi curame si puedes y ya nos han visto todos además agachate caí delante y tíos ves ha hecho mucho ruido vale uno menos ah wow que nada así me da qué cabrón ya 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 por donde andas tú aquí donde estás tú cubre tengo sólo un toque de energía tránsito no es la verdad no se quita a otro queda uno creo de los malos ha caído el otro me podéis levantar voy a intentarlo está ahí lleno ten cuidado me han tumbado pues nada a ver si puede este que lo dudo no parece que pueda hemos hecho mucho ruido a que sí 2 de 3 es una horda súper chunga y 3 de 3 es la muerte sabes que dos puntos ya es mucho y 3 es lo peor bueno se resiste y no es más en teoría somos 4 no si vale madre mía lo que hay ahí de horda y ya te digo cuánto te queda para parecer 20 segundos vale le encima había humano había un bicho humano así bueno ya han llegado a la terraza ahora reaparecemos en la terraza sabes en la terraza no las escaleras bueno y alguien me parece que tiene que hacer algo ahora aquí va como con un hacha en una chica aparezco pues ves ahí al enemigo intenta marcarlo y dispararles dónde está ahí enfrente el rojo ese con el círculo así le veo venga intenta cargártelo desde ahí buen tiro sigamos corre para el jardín ya te ha abierto la cerradura qué hacéis ahí abre la puerta hay que coger las cosas y la carretilla vale me acuerdo quién tiene la correa una correa sí una correa no no la tengo ahora que buscarla no ya les veo allí se han ido por ella dale vente que ha encendido la lavadora va a abrir la puerta abierta ala vaya fuego no a la saco madre lo que hay aquí sí sí por todos los lados buena ya que podemos chicos como la limpieza ahí ya está las tiras tú eso los he tirado la la bomba no no ha explotado pero bien te quita igual que ya estás levantado sube joder explotado uno toma curados anda aquí no puedo avanzar pues debes me la has quitado el casco ¿verdad? si ahhh por detrás por detrás ya vi listo coge la mochila joder no me deja te deja coge la cubra ¿ya? vale ¿la tienes? me toca no me deja como no vengas ya estamos jodidos ya nada al suelo solo estoy yo pues tendrás que curar a alguien imposible imposible porque estamos todos rodeados sí ahhh que cae ah adiós misión fracasada nada todavía me queda una vida dos minutos ni de coña te tendrás que subir encima un camión o algo así no imposible ya nada tan trinca hoy sube todo es la única manera súbete ahí arriba no pues algún sitio te tienes que esconder o en el techo donde sea ahí vale quédate ahí que si no se jode la misión si bajas más que nada porque te jamaría en vivo ánimo que quedan 30 segundos para uno y un minuto y medio para otro y yo dos y pico no está mal 22 21 20 ahí te va a ayudar al guiri buena esa madre mía pero que esto que plaga es eso no es nada lo normal es estar rodeado todo el coche ahí le tienes salido 6 y si quieres paleando son infinitos creo no jodas en una de las hordas y no sé en cuál prueba pero no está seguro que no sigan saliendo ya va el otro y luego leo aquí se ha limpiado ya vale pues ve si quieres me voy a ir ahí le tienes 3 no puedo estás rodeado pero rodeaba 30 segundos y aparezco y ahora que tenéis que salir por ahí estamos en la mierdísima a ver qué hay parte de zombies 3 hay que subir la trampa de losos colocar barricada anda qué suerte mira quién está has aparecido tú justo tienes muy poca energía viste que es la tía si están aquí todos snipe anda superviviente hola sois los isnipeadores buenas vamos sígueles mira le podemos decir que nos siga si todavía no que está lleno de zombies cuando al otro sin silenciador con dos cojones agachados intenta lo tú tónix porque a la izquierda tiene estrés pero la tía no le has dicho que la siga en el momento no pero ya no nos va a seguir porque yo me ha bajado no pues que se queda ahí no pero pone rescatar al superviviente como secundaria joder a ver agáchate a ver si te puedo subir encima la chapa me temo que no a mí lo que hay abajo tú que decías que había muchos que te parece una plaga eso sí el otro ha ido a buscar ¿has visto que bien? vamos todos juntos ¿qué hacéis? ¿qué hacéis? ¿qué hacéis? no sé por dónde hay que ir ah el panel de control y los filtros de agua sí mierda hay malos ah horda máxima chunguísimo ¿puedes? sube, sube ah, voy a intentar cerrar subo no suba porque no hay salida pues cuido que viene uno por detrás ahí han roto la puerta ¿qué haces? intentar encontrar las cosas yo me he subido súbete a un coche yo también el del casco está cuadrado sí fuera cascos no tienes nada para lanzar estoy en otro lado no me han tumbado alguien ahora cuando puedas estoy a tu lado ¿vale? te subes a este coche de al lado tuyo y me resucitas tengo aquí el purificador tenía el purificador justo delante ¿sabes? arriba vale, está ahí coge el purificador ¿le tienes? el filtro ya está aguanta hasta que llegue Kalef ¡eh! me han tirado si son explosivos no, si no voy ya no puede me tenéis que resucitar venid ven tonics sí, pero espérate porque aquí primero tengo que soltar las 3 va estoy pegado al coche de donde me has resucitado ¿vale? y no hay nadie ahora mismo casi hay un zombistre arriba vale vámonos al campo ah, nos faltan piezas todavía faltan piezas ¿sabes dónde están? ahí adelante hay una donde los zombistres yo he llevado la esa pero no sé cuáles faltan faltan 3 ya bien, está el superviviente aquí ¿vale? vale, guay despejo un poco habría listo sal de ahí me voy con el super no puedo irme, ¿ah? ven pa' acá súbete aquí arriba va por ti va por ti por detrás sí, le veo parcurea ven 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 ¿dónde quieres que vaya? aquí ven al 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 no puedo salta parcurea no, porque está lleno de zombis por todos los lados nada me puedo mover es lo que habéis atraído has visto por todos los lados si no parcurea no vas a llegar que tengo que saltar a la valla y luego ¿dónde estáis? para allá va voy y estoy con vosotros ¿vale? ya estamos falta que venga el tío ese falta el guiri ya está venga, le doy emoción dale nos pasamos la misión no está mal, ¿no? sí oye, ¿el secuestrado vino al final o no sabes? sí, ha venido ah, vale sí, se lo ha traído pues segunda misión pasada o me parece o me ha parecido que se lo traían con o sin el rehén la hemos pasado, ¿verdad? sí ¿qué hora es tú? las dos justo nos da tiempo a hacer una última misión no, nos da tiempo para ir a comer pero si vas a y media pasadas, ¿no? no, no oh pues nada, entonces a ver qué nos dan y lo dejamos aquí, ¿no? sí vale después de comer si eso le damos otra vez después de comer imposible así que ya cuando pueda ser de todas formas ya tenemos un vídeo nuevo de la segunda misión contra viento y maría pasada ¿verdad? sí así que a ver qué nos dan y lo dejamos por hoy yo ya he subido a nivel nuevo a la china, tú 10 nivel 4 casi nivel 5 al tío bien y un superviviente rescatado estupendo no está mal no está mal has matado 123 muertos ¿dónde lo pone? en estadísticas muy bien joder no está mal ¿eh? ¿eh? y que me han dado una maza y un picanueces y un bate así un módulo micro láser te han dado a ver ¿dónde lo pone eso? en equipo en equipo parece ser que sí no me han dado un estón necesita nivel 5 yo tengo otra cosita vale un cargador y un módulo micro láser sí pues ya está guay pues nada hay ganó un superviviente también y yo y una expedición nueva aceptamos al superviviente ¿verdad? aceptar vale pues nada ya hemos pasado esta segunda de contraventa y marea el próximo día ¿cuál sería la de peor que los caminantes? ¿verdad? sí defensa del campamento vale pues como les robamos el purificador de agua ¿verdad? sí pues eso será el próximo día en el próximo vídeo eso es toro por hoy y darle like y suscribirse si os ha gustado el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo día en la misión 3 peor que los caminantes eso es pues hasta luego adiós